Es una bendición poder representar los colores en los cuales crecí Soy de acá y uno se pudo volver hincha de este club Es una bendición, es un club como quien dice de mis amores Y laboralmente gracias a Dios al objetivo que se pudo cumplir en diciembre Nos genera una responsabilidad extra Uno ya está consciente de lo que es representar estos colores Representar esta camiseta, afrontar esta temporada que se viene Con mucha inteligencia y mucha fortaleza Porque se vienen compromisos muy hermosos Y cualquier jugador quisiera estar en estos momentos en esta posición Lo que vivimos en San Cristóbal no se vive en ninguna otra parte del país Y ese apoyo, ese cariño que pudimos recibir fue muy gratificante para nosotros Pero la mayor alegría fue ver toda esa satisfacción Esas celebraciones, esas caras de alegría en niños En muchas personas que pudieron celebrar esa estrella Como si lo hubiesen conseguido ellos mismos porque esto es de ellos